Cuando mencionas la heladería Chrysler yo siempre pienso en este dato y siempre se lo pregunto a alguien a ver si fui yo que lo imaginé o algo, pero cuando salió el comercial, el jingle. Que al final esas heladerías todas eran una excusa para negocios de lavado. No, de lavado. El niñito, nadie va para la heladería ese niñito. De lavado ese la del mismo juguete. Bueno, el niño que tenía la heladería seguramente lavaba plata. Ese era otro kit aparte, el de lavado de dinero. No, pero cuando salió decía hace helados de verdad en cinco minutos, decía la canción. Sí. No, después lo cambiaron a pocos. Yo creo que hubo una demanda en el medio o algo. Pero ya seis minutos ya no es pocos minutos. O sea, cinco minutos para un helado. Pero para ellos, claro, ya dicen diez minutos podemos alegar que es poco. Claro, lo que pasa es que pocos ya es un espectro en el que tú dices... No, pero una hora no es poco. Depende, porque si te dicen un helado, un gelato dura cuatro horas, coño. Una hora es poco. Una hora es poco. Para un polvo es mucho. ¿Qué tipo de polvo? Para un polvo, este, balmi. Ok, ok. Duran poco. Para un polvo para hornear, depende de la receta. Esquivaste. Mira, ¿y qué haces? Yo tenía una primita que la tenía. ¿La máquina? Sí, pero ya chiquitica, ya yo era grande. Cuando me fui a vivir a Caracas, que mi primer mes... Uno vive el primer mes donde llega siempre arrimado. Y vivía donde un primo, tenía una hija que tenía una máquina. Y tú ya arrimabas al lado de la máquina. Sí, casi. Porque estaba como en el cuarto de los juguetes. Y un día me convidó. Y en verdad, son una maldita basura esos helados. Es que era... ¿Será que comiste play-doh? No, no, sí comí helado. No estaba tan chiquita como para darme play-doh. Te imaginas. Mezcló las dos. O no era tan mala. O no tenía play-doh. Era tan mala la máquina de crazy. Que hacía helado y sabía play-doh. Y lo usaba como play-doh. Lo usaba como play-doh. Yo nunca tuve play-doh. Yo tampoco. Pensé que iba a decir... Yo nunca mordí un play-doh. No, no. Y ahí yo iba a decir... Ah, yo sí. ¿Sí? Una vez. No, antes de la tentación. No, yo nunca sabía. ¿Eran tuyos o...? Era mía, sí. Sabía muy bien. Olía muy bien cuando lo probé. No saben mal, pero están hechos... A propósito, en conciencia de que los niños se comen todos, de materiales no venenosos. Por lo menos desde los 90 para acá, eso fue una decisión que se dieron cuenta que tenían que tomar. Cuando les empezaron a importar los... De los 80 para allá, sí, los juguetes tenían plomo. Claro, ya no era tan... ¿Qué tanto? Si llegabas a los 15, finos. De hecho, ya habían como mini pistolitas, así. Bueno, la pistolita de que... La fulminante. La fulminante, que tenía pólvora. Qué buena era esa. Eso era el que traía con unos alincitos... Con unos... Ajá, con unos anillos rojos. Ajá, ajá. Esa actitud se lo ponía y cada vez que disparaba... Y el mecanismo era igual como el de una pistolita de revolver. Y las armas eran de metal, eran muy reales. Le ponían como un tapón rojo porque ese es como el de las armas de juguete o deportivas. Y había gente que se los quitaba y en Mérida se escuchó de atracos. Bueno, uno nunca lo va a saber, pero está el mito de que probablemente se atracaron gente con pistolas de... Sí, claro. Seguro, seguro, porque el que te vas a poner tu chequeada... Porque uno nunca... Las experiencias que he tenido de robos, que siempre la pregunta es la misma, este, ¿con qué te robaron? Uno dice, mira, la verdad no se lo quise preguntar. ¿Con qué te robaron con su mirada? Sí, no, me robó con intimidación. Una vez un bicho me robó que yo lo que... O sea, cuando se lo contaba a la gente, yo le dije, no, fue un bullying callejero. O sea, no hubo un arma, no hubo todo de robar, pero el bicho me encargó de una forma, con una violencia que yo dije, bueno, ya está. Y ese tipo, yo venía de un ensayo... Y ese tipo ahorita es Nicolás Maduro Moro. Yo venía de un ensayo con una banda y tenía mi guitarra, los cables, unos pedales, tenía cosas que podían costar plata. No, tus cositas, tus hierros, los hierros. Sí, tus hierros, los hierros. Y el tipo lo que hizo fue como pedirme cuánta plata tenía encima, qué sé yo. Y yo le mostré, no, lo que tengo. Y después me dijo, dame el celular. No, pago el celular, me dice. Y yo, no, no, no me han escrito. No me ha llegado todavía. Y le doy el celular. Pásale al lonchito, por favor. Loncho, tomate. Le muestro... Uy, esto está muy frío. Esto es para aceitas. Ay, gracias a Dios. Uy, está caliente. Le muestro el celular al tipo. El garajo ve el celular, me ve y me dijo, vístete bien. Y se fue y me dejó el celular. ¿Qué te dijo? Vístete bien. ¿Pero a qué se refería con vístete bien? O sea, si te viste más elegante o que te viste más para mimetizarte con ellos. Cómprate un teléfono que te pueda robar. Vístete bien, marico, lo robó un fashion blog. Ah, claro, claro. Tu outfit no daba con el teléfono. No, mi teléfono no daba con sus instintos robatiles. Esa es la versión de Queer Eye for the Straight Guy más rara que he visto en mi vida. Y que se programa tan raro un poco, un poco de paladro así. Y que bueno, papá, vamos a ver, te vamos a vestir bien fino. Bien fino. Para que cuando te vean los colegas digan, hay que robar a este pana. Más bien al contrario, como que hay que vestirse para que los panas digan, no, este es de los nuestros. Y te he dicho, hay que dejarlo pasar, hay que dejarlo pasar. Es muy rudo el mundo del crimen. Ahora, ¿sabes que no es un robo? No. El show de los tres. Bienvenido al show de los tres. El show de los tres es maravilloso. Episodio número veintiséis. Ey, se lee dos seis. Veintiséis. Sí, ya está. A este punto ya Leonardo DiCaprio nos dejó hace mucho tiempo. Ya desistió. Se desuscribió. Se desuscribió Leonardo DiCaprio. Leo, Leo, Leito. Sí, sí. Leito. Leito oficial. El verdadero Leito oficial. El verdadero. Ey, verdad. Mira, este, nada, bueno, si ya están viendo esto, por favor, suscríbanse de una, no hagan como Leo. Exacto. Denle a la campanita. Denle a la campanita. Y mándenme mensajes de que me cure. Ah, déjame un comentario de Sebastián. Sí, Sebastián está un poco achicopaladito. Estamos, ¿se acuerdan? La otra vez tuvimos un par de episodios donde estaba Loncho. Yo estaba, bueno. No, y el próximo episodio yo presiento que voy a seguir engripado la semana que viene porque... Bueno, porque el frío se mantiene. Porque me cuesta mucho superar las gripes. Y probablemente me quede en este estudio hasta el próximo episodio. Porque las gripes en el show de los tres son de a dos semanas. Éco le cuá. Este... Seita está alicaído. Estoy, 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 estoy pachulín. Está, está, el clima ha estado... No, sí. ¿Cómo es que se dice aquí? Está pachu, pachorro. Pachurra. No, pero pachorro es como estar muy lleno de comida. No, no, era el otro. Estamos haciendo argentinas plenias aquí. ¿Cómo es cuando? Pachucho. Bueno, pero había un pachu. Sí, sí, sí. No estaba en el pacho. Había un pacho en común. O sea, ahí, ese era el prefijo pachu, de la raíz pachu. Sí. Eco. Del gaucho antiguo. Y ahí desprende la etimología. De cuando llegaron los italianos, ¿no? Y yo así, yo. Eso sí fue Argentina Explaining. Y yo te dije, este bicho sabe. Se lanzó etimológico. No, hay que hacer caso. No, y dijo gaucho. Ay, qué gusto. Se echó monté toda la vida aquí en Argentina. Denle la nacionalidad por todo. Dijo gaucho para no decir vaquero argentino. Vaquero. Ey, 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 ey. No, no, por eso yo digo. Todavía no, respetando. Hay un sombrero, un estilo de sombrero de diferencia. Sí, no, claro. Hay una pequeña, ahí, ahí. Está ahí. Sí. ¿Cómo están ustedes, muchachos? Bien, yo, bueno, el frío me está matando, pero por ahora tengo la cantidad de capas correctas para poder sobrellevar el frío. Sí, no es poco decir eso. No, no, y para alguien que viene del Caribe poder entender que hay que salir con capas. Sí. Es algo, es una victoria para mí poder sacar unas buenas matemáticas como que 25 grados, 26, ok. No, y cuánto vas a caminar, porque muchas capas, poco caminar. Mucho caminar, hay que restar capas. Y si usas subte, ya sabes que tienes que llevar capas que se puedan quitar rápido. Capas fácilmente removibles. Yo ahorita estaba tan en la mierda que ni me quité las capas en el subte. ¡Mierda! Y estaba friéndome, pero imagínate, estaba como, ay, qué rico. Qué rico este aire lleno de gérmenes y de más virus para peorar. Claro, para hacer más anticuerpos. Esa es la parte que yo no entiendo de cómo la gente reacciona al invierno, que yo digo, si tienes toda la vida viviendo con estas temperaturas más o menos, sabes cómo funciona. Así es. Entonces, yo no entiendo por qué, por ejemplo, en un local, tú entras a un local o una tienda y tienen la calefacción como a 26 grados. No me puedes hacer eso porque yo vengo todo arropado de afuera, que está a 8. Y yo entro aquí y la gente se desmaya. Seguro es un veneco el que trabaja. Pero pasa en las tiendas, pasa en los colectivos. He visto gente desmayándose. En los colectivos pasa. Gracias a Mayra, de MyCookie, que me dio una receta para no desmayarme en el colectivo. Me dice, Loncho, cuando tú te subes a un colectivo y si hay mucho frío afuera y tú te subes, traten lo posible de quitarte al menos una capa porque te vas a desmayar. Y efectivamente, una vez se me olvidó y fue como que se me estaba dando la atención. Se me estaba dando la atención. Ay, Dios mío. A no sé qué tal. Y cuando hago así, ah, no, la bufanda. Me quité las ocho vueltas. Sí, ocho vueltas, bueno, una bufanda. Y ahí te agitaste y seguiste. Sí, y tal. Y una señora, si quieres, me senté la señora. Me dio pena, pero bueno, una señora. No, pero está bien. Sí, no, pero me dio, me dio. Te agarró la palia. La palia del colectivo. Un poco, un poco indignado. Un poco, nada digno, nada digno, pero bueno. No, no, no es digno, pero no pasa nada. Pero es que pasa eso. O sea, no te quitas una capa y perdiste. Es como un mal de páramo, pero es muy pobre. Pero urbano, mal de páramo. Sí, mal de páramo. El mal de páramo es falta de oxígeno. Bueno, ahí me está faltando oxígeno. No, pero es que claro. Dinero, porque iba el colectivo. Te montas en un colectivo, tiene todas las ventanas cerradas. Hay un poco de gente, te va a faltar el oxígeno. Sí, es medio. Pero creo que el peor momento, en realidad, es cuando te bajas y vuelve el golpe de frío. Es que eso es lo que refría, el obstáculo de temperatura. Y ustedes nunca nos metieron miedo cuando uno llegaba de la calle de jugar, cuando uno estaba niño. Llegaba todo sudado y uno iba loco por tomar agua. Y ahí iba a abrir la nevera y te decían, ¡ah, muchachos, no abre la nevera, que está todo sudado, que se va a quedar apasmado! Sí, 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 te vas a apasmar. Te vas a apasmar y tal, y marico, mi papá le dio una parálisis facial. ¿Estás jugando en el patio? Y supuestamente que él llegó de estar en la calle, bueno, Maracaibo, obviamente, se llama muy caluroso. Llegó, abrió la nevera, fue a tomar agua y le dio una parálisis facial. A ver. Por el choque, por el choque de temperatura. Claro. Entonces, yo tengo un miedo cada vez que yo salgo del subte, que uno va subiendo y yo, ¡uh! Uf, sí, marico. Y te quedas con la cara así. Marico, yo trato de que si esos choques térmicos a mí me agarran así. Porque si me quedo paralizado. Tú prefieres paralizado sonrisa. Claro, es así. Claro, ¿qué te pasó? Eso fue Botox. Eres el mardito guasón. Pero me gusta esa que uno escoga como el último momento de la cara para ciertas cosas. Como que te van a pegar un tiro y dicen, déjame sonreír primero. Antes de ir al cine. Claro, déjame cerrar bien esto. Déjame cerrar los ojos de una vez y revisar si no tengo una erección. Yo quiero que mi madre me encuentre así. Yo no quiero que me vean esto. Yo estudié con un chavo en el liceo que hubo en el año 2000, entre 2006 y 2007, porque era cuando yo estaba en quinto año de ochillerato. Hubo una epidemia de paperas, al menos en Caracas. Creo que en Venezuela en general hubo... Epidemia de paperas. Sí, hubo... Dio paperas. De esas enfermedades que surgen en Venezuela. Que un día dicen que hay malaria. Y uno dice, ah, bueno. Pensé que estábamos en el siglo XXI, perdón. Una papidea. Sí, sí. No, pero las paperas sí. Mi niñez estuvo rodeada de muchos niños con paperas. A mí nunca me dio parece. O sea, como que a finales del... Principios de los 90, mediados, hubo alguna... Algún brote. Y después, a principios de los 2000, hubo otro. A mí me dio paperas ese año y todo. ¿Qué edad tenía? ¿Pero la recuerdo? 16, 16. Ah, no. Estabas grande. A mí también me dio a esa edad. No, grande. No, yo te aseguro. No, y a otro chamo que estudiaba conmigo también le dio. Y este pana, yo me acuerdo que a mí me dijeron, la instrucción que me dieron es que, mira, mientras tengas paperas no puedes brincar porque las glándulas de aquí son las mismas que las glándulas de los testículos. Entonces, si el germen baja, entonces... ¿Qué? Marico, quieto. Ese era el mito urbano de... Bueno, no sé qué tan mito, qué tan no mito. O sea, había como parte del mito urbano, pero después el doctor me explicó porque era un tema... No, tiene sentido. Son unas glándulas similares, entonces la bacteria baja, una locura. Pero este pana que estudiaba conmigo no agarró esa instrucción. Ok. Entonces, el tipo tenía las paperas y tal, y otra instrucción que te dan es que va a llegar un punto donde ya no te ves hinchado, pero todavía estás enfermo. Tienes que mantener unos dos o tres días más de reposo. El pana se vio deshinchado, se fue para la playa. Se fue para la playa, obviamente, a los tres días se le habían bajado las paperas. Paperas entre las piernas, tal, fiebre, vaina. Hubo un día que el licho estaba muy acalorado porque tenía fiebre. Sale de su cuarto, abre el balcón y choque de temperatura, parálisis facial. El tipo le dio paperas, se le bajaron y terminó con parálisis facial. Marico. Todo eso antes de cumplir 18 años. Cara congelada y con mis papas. Mierda, eso está increíble. Porque eso es lo que pasa. Sí, sí, cara congelada y no te puedes sentar. O sea, mil maneras de morir, él hizo cinco. Qué horrible. Pobrecito. Mal, mal, mal. No sabía eso de que si se bajaban. Sí, sí, pasa, pasa. Pero creo que no es saltando como tal, sino es como reposando. Claro, sí, lo de saltar me parece ya extremo. No, no, es muy... Pero qué, loco, si no te cuidas, las paperas son como unos ocupas. Te invaden ahí. Tendrán allanamiento de morada. Demorada. Ustedes no tienen enfermedades que no saben si tuvieron... O sea, por ejemplo, a mi mamá, yo le pregunto, mamá, yo tuve la estina. Y ella, hay veces que dice, yo creo que sí. Y hay veces que dice, coño, yo no me acuerdo si tuviste. Y entonces... Si tuviera un registro, ese registro en verdad no es probable. Ok. Tengo una lista. De enfermedades que no recuerdo si tuviste. Papera, a mí me dio papera a los 16. Y... Y tú habías crecido toda la vida pensando que te había dado papera. Sí, porque le pregunté a mi mamá, mamá, a mí me dio papera, ¿verdad? Y me dice, sí, claro. Y me dice, ¿por qué yo tengo esto aquí? Y me dice, no, ¿por qué la papera repite? No, no sé, si hay algún médico que nos vea que no. Creería que no, pero eso, sí, alguien... Yo en ese momento pensé, todo el mundo me había dicho que la papera no repite. Entonces yo dije, no, es la primera vez que me da. Ok. Pero después aquí me di cuenta que sí, que sí te puede dar dos veces. Entonces no sé, o sea, para efectos de mi trauma. Sí. Yo estaba indignadísimo porque yo dije, qué bolas, que no puede tener un registro de mis enfermedades. ¿Qué clase de madre me gasto yo? No, mi mamá, la que no sabía. Pero es que cuando tiene muchos hijos también van perdiendo el registro. Aunque trae el primero, el primero, el primero. Y el primero debería ser recordado todo. Me digo, yo fui el primero. Y el segundo fue casi que sí, 12 años después. Ah, no. Entonces es como que, no, pero mamá. Se podía acordar. Que te costaba. Yo no entiendo, a mí me parece, o sea, el contraste entre ella mantener todavía el cordón umbilical en la sala de la casa, a no acordarse que yo, a mí me había dado papera, me parece una incongruencia muy grande. Sí, 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 hay un fallo en el diseño de ese personaje. Hacemos un reclamo oficial a la señora madre. Alejandra, Alejandra, escucha. Señora Alejandra. Hacemos un llamado. Alejandra Raleigh. Alejandra Raleigh. De los rallies, de los rallies de, digamos, de Puntiquepiedra, de San Francisco. Coño, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? El muchacho casi se nos va. El muchacho. No, 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 pero estaba traumadísimo porque tenía, yo ella, cuando estaba adolescente no estaba gordo, pero, marico, era como tener cachetes y más cachetes aquí. Es rarísimo. Te ve muy deforme. Te ve burda deforme. Esa, la de las paperas. ¿Y vos? Sarampión es la que mi mamá está completamente segura. Las otras mi mamá siempre, o sea, yo me acuerdo que cuando yo iba de niño así al médico, chequeo general y los médicos como que, ja, enfermedades. ¿Ha tenido lechina mi mamá? No. Y después iba a otra consulta así como a los años. ¿Ha tenido lechina mi mamá? Sí. ¿Qué hijo quiero tener hoy? ¿El de la lechina? Claro. Claro, pero yo soy el cuarto. ¿Y vos ahí viendo? No, yo sí decía, coño, yo creo que no tenía, pero también tú sabes que a uno lo criaron para no responder mucho. Exacto. A uno lo criaron para no decir, mamá, estás equivocada. A ti te gusta estar de respondón. A ti te gusta decirme que estoy equivocada en público. A ti te gusta desafiar mi autoridad frente al señor aquí. Dios mío. No, no hablemos de eso. Uno silencio. No, yo igual no tuve papás muy regañones, ni muy castigadores, ni nada de eso, pero sí tenían como los... Miradita, miradita. Miradita, mi mamá. Es así, sí. Mi mamá, esta, esta, sí. Con la boquita. Y cuando, cuando, marico, me da una risa. Yo tenía un tío que cuando regañaban los hijos, no era, no era ni, no era, era violento, obviamente, pero no, no era tan físico. O sea, es como, era violento psicológicamente hablando. Él hacía así, el hijo hacía algo y él hacía... ¡No! Se mojaba los labios y yo decía, que le va a dar un beso. Tío, ¿qué te pasa? Ha pegado unas estampillas en la boca. No, porque el tío mío, mis papás me cuentan que cuando él quería como que dar un golpe, él se mordía la lengua. Él hacía así. ¿O aguantaste? No sé, como fuerza, algo. Para cargar el golpe, para cargar el golpe. Ah, para cargar el golpe. Entonces los hijos como que veían que él hacía eso, como es... Claro, papi está cargando el golpe. Sí, ese viene, ese viene. Y ellos como que... Era como un anime, daba tiempo y todo. ¡Oh no! Padre está cargando el golpe. Ahí está. Creo que debo ir. Tengo ocho años preparándome para esto. Ah, sí. Mi mamá, mi mamá lanzaba la de... Yo hacía algo, me veía así, me decía, date por regañado. ¿Esa era buena? Sí. Pero esa me gustaba. No, y yo... Y me iba para el cuarto como a reflexionar, ¿sabes? Yo solo y quedaba. No, pero era un niño que entendía un concepto muy pronto. No, y que no se me ocurrió jamás desafiar nada. Porque cualquier... Todo el mundo que yo le cuento esto me dice que... Ay, ¿por qué no le decías nada? Y yo, estás loco, ya estaba regañado. Ya estaba regañado. O sea, ya estaba... Y ustedes no eran de los que llegaban. Yo sí lo hice tantas veces. Y yo le dije, mami, mami, no me vas a pegar. Pero hice algo malo. Dale, tranquilo, yo no te voy a hacer nada. Le decía, me mataba. Y yo decía, mi arma es la sinceridad. No, no. De mi honestidad como que estoy... La cagué. La honestidad sí servía a veces como arma. A mí me pasó... A ti no te funcionó. No, siempre me castigaba. El arrepentimiento. O sea, yo me acuerdo haber roto un par de cosas en la casa. Y empezaba como, me van a matar. Y mi madre fue, bueno, ya, tranquilo, te voy a matar. Ay, qué buena estrategia, viste. Ya, mostrar de... No, no, pero era angustia genuina. Ah, era genuina. Claro. Era manipulación, te lo juro. Yo, 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 buscando siempre la forma en que no me regañaran, la vi como un... ¡Wow! Eso sí la hice una vez, de verdad. Este... ¿Y tu mamá sabe? En octavo grado. ¿Tu mamá sabe? Bueno, la ha contado... No sé si sabe, pero... Pero igual no importa. A este punto. Pero en octavo grado, este, nos... Nos estábamos intercambiando pornografía. No, lo normal. Barajitas, revisticas, cosas... Análogas. Analógicas, que era lo que había en mi época. Y un día me decomisaron mis barajitas de... 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 De la Champions. Era el Mundial de la Champions. El Mundial. Era el álbum de la Champions. Ok, ok. Les dije... No, está bien, está bien. Ha salido lógica. Y... Y... Cuando fui a buscar mis barajitas, la directora me dijo, como que... Te las voy a dar, pero cuando le digas a tu mamá que tiene una situación y tiene que venir... Porque yo sé que ustedes están, este... Intercambiando porno aquí en el colegio. Y fui a la casa. Y estaba, como que no sé cómo decirle a mi mamá. No sé cómo decirle a mi mamá. No sé cómo decirle a mi mamá. Y mi mamá llegó. Yo, verga, no sé, no sé. Y quebré a llorar. Y mi mamá, como que... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y obviamente, aparte, se la tiré a los otros. Y dije, unos amigos estaban viendo porno. Y yo miré y llamaron a todas las madres. Pero ya también, yo era el tercer varón. Ya mi mamá estaba cansada de ir al colegio por... Por ese tipo de cosas, ¿sí? A buscar barajitas de porno. ¿Qué vuelves a decirle a tu...? No, eso sí, nunca me lo... Me lo... Devolvieron. Quebrarte decirle a tu mamá que eres un... Un distribuidor independiente de pornografía, ¿sabes? Tu mamá tengo una red de tráfico. Era una red de tráfico. Pero... Todos los... Casi todos participábamos. O sea, como se reúnen ahí... Era muy sana. Era como la versión del Parque Rivadavia, cuando el Mundial, que se juntaban con 200 muchachos. Claro, marico, eso era el recreo. O sea, 20 chamos mirando en una esquina... Eh, papi, yo tengo la catirita, la catirita. Una revista que aparte era vieja, porque cuando yo era niño, no había internet. Entonces no había porno por internet. Y lo que uno tenía era porno. Pero que si una revista, que si el especial de verano de Penthouse de 1973, que se la robó algún niño a un papá. Esa era la porno. Claro, el papá... Y el catálogo de abón. No, ese sí, ese sí. No se podía sacar de la casa. Era muy sospechoso. Era muy sospechoso. No, no, no. Estaba mucho más custodiado. Sí, pero bueno. ¿Te salió bien? Sí, sí, sí. Me salió súper. No, yo regaño... Regaños así no recuerdo. No tengo como que frescos, pero... El de Mami MC, el de Mirame, el de... O el típico, el clásico, dos nombres. Primero y segundo nombre. Coño. Ahí, atención. Doble nombre. La prima de mi mamá, una vez para regañar a sus hijos, chiflaba. No sé cómo le dicen en Caracas o en Merida. No, no, no hay... ¿Ustedes? No, es el más ordinario, el más... Ustedes tienen una distinción entre silbar y el otro chiflar es el que hace el durísimo que le rompe el tímpano. Sí, como que no le decía, ¡epa! Sino que hacía, ¡durísimo! ¿Y ellos, y qué? Y seguían haciendo porque era más mala conducta que la tenía. No, quizás también el problema es que faltó más que el chiflaba. O sea, quizás no violencia, pero por lo menos decirle cuál era lo que estaban haciendo. ¿Ustedes sienten que la mamá venezolana es típica de usar... chancleta, cotiza, ojota? Yo no... En mi núcleo familiar nunca se usó eso. Fue más de cinturón. Sí, era lo que veía, porque a mí, por suerte, mi mamá y yo logramos dialogar en toda la ocasión. Pero cuando veía de golpes era correa, cinturón. Yo lo de la chancleta en internet creo que lo aprendí. En internet siento que eso era muy mexicano, capaz. Sí, pero... Ah, capaz más de por allá, por el Torreco. O el Torreco. Pero algo latino... Por tu espíritu. Capaz, en el sur ya no lo hacían porque eran las cholas petroleras y coño. No, yo me grababa muy bien. No lo mismo una Ipanema que una petrolera. Y caliente esa mierda. Te la pegaba y que aquí... Ajá. No, 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 no. No te dejaba la figura, no, era ella ahí pegada. Claro, que ahí cruzaba. Como, mira lo que te pasó. No, no, pero esa... O sea, yo lo vi capaz con alguna madrina o alguna tía como corriendo a alguno de mis primos, pero más en joda. Como la que se quitaban la chancleta y le hacían como que le iban a pegar, pero siempre... Como a los perros, que agarráis una piedra de mentira y digo... ¡Étale! Claro. Cuando se está ladrando y el perro como que se va. Capaz ese perro si le ha tirado alguna piedra. No, pero no las amagabas, no amagabas tu tía como que... Con la chancleta. Sí, como que las corrí un poquito, pero era como cuando estaba jodiendo, cuando estaba jodiendo que estaba permitido que jodiera. Era castigo leve. Sí, sí, era solo... Era para marcar límites. Continuar, sí, sí, sí. Como, como, sí, como un correctivo ahí de, bueno, hasta aquí. Sí, pero ya cuando era real, sí, nunca, nunca vi chancleta, siempre... Una vez en un cyber... Ya viste una constitución. Una vez en un cyber, recuerdo que... Cyber de barrio. Diez computadoras, cinco y cinco de cada lado, el servidor por allá, el tipo que te cobra en el fondo. Creo que era un cyber de todos lados. Ah, sí, ah, pensaba que era chiquito, cinco, diez computadoras. Bueno, no, había cybers grandes. Sí. Había cybers grandes, salvo a nosotros. Y era un cuartito, pequeño. ¿No regañó qué? ¿El encargado? No, no, estaba un... Siempre íbamos muchos niños. Y era un barrio, obviamente, íbamos muchos niños de escasos recursos. Entonces, había un niño que siempre iba todos los días en la mañana. Yo iba también, pero yo estaba un poquito más grande. Me faltaban recursos también, pero no viene al caso. Ya habías visto cosas. Sí, ya habías visto cosas. Pero me iba a llamar antes, yo que era un chamito, como, no sé, siete años. Ya yo tengo como dieciséis. Y estábamos todos jugando contra el strike y tal, 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 tal. Y esos seis, usualmente todos eran muy oscuros. Eran muy oscuros, nada más las pantallas, tal. Así de día y era oscuro. Era una cueva. Era una cueva. Y de repente, tal, tal, tal. Y abre la puerta y todo el mundo se da cuenta que abre la puerta porque entra el solazo. Y el chamito se quedó jugando. Nosotros volteamos y vimos que era una señora con un palo de escoba. Entra y ve al niñito que está al lado mío. Yo estoy viendo todo así, como que, ¿qué está pasando? Y la señora viene y le ha partido el palo de escoba en la cabeza al niño. No. Es así. Era la mamá. Era la mamá. Es que no me quedó claro. No me quedó claro. Pero nosotros lo sabíamos. Claro. Nosotros lo sabíamos. Nosotros. Lo que dio el loncho es literal una señora que le preocupaba a un niño. Ah, él se hizo esa misma pregunta en ese momento. Se la estoy vendiendo como ustedes son lonchos de ese momento. Entonces hicimos la pregunta correcta. Sí, sí, sí. Marico. Y la vieja gritó, así es que te quería ver. Y le mandó. Y el coñito, el muchachito, dice que, ¡mardita! Y todo el mundo dice que... ¿Qué escena tan maravilla? Todo el mundo como que, ¿qué? Te agarraste la plata al recadeo ya para estar jugando aquí en el cyber. Vos también, Jesús. ¿Qué de hay? Vos sabéis que nosotros lo tenemos. Marico regañó hasta ser tipo el dueño del cyber. Hasta el dueño llevó regaño. Marico llevó regaño, pobrecito. Y se fue así. Y nada. Y lo que se me quedó fue el mardita. Marico, todo fue sublime. No, a mí me parecía muy loco. A veces pienso como esa cultura de cybers que hubo también. Yo porque, bueno, tenía internet en mi casa y papá, una mamá que quería saber siempre dónde estaba, entonces nunca iba mucho a cyber ni nada. Pero yo tenía panas que de repente ni que, no, este fin de semana hay torneo, no sé qué, de tibia y es un 24 horas. Yo 24 horas de qué. No, 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 ahí metido y tal. Y pasas la noche y vaina y me dije, pero ¿dónde está tu mamá? O sea, es como, ¿quién está pensando en ti que te dejan botado ahí? Entonces la gente, no, no, chill. Sí, siempre están los niños. En verdad, así el mundo se divide un poco entre los niños libres y los niños no tan libres. Hay unos niños muy libres. Hay unos niños muy libres. Y también pensaba, claro, esto lo piensas de adulto, como que salió, o sea, en general salía bien, ¿no? Pero es dejar un montón de chamitos ahí que no sabes ni siquiera con quién están, en un sitio donde pueda haber cualquier loco metido. A veces también, digamos, el contexto, o sea, yo siento, en mi caso, éramos un barrio, que en el barrio creo que la zona más segura para cualquier niño o adolescente en ese momento era estar en esa zona, con internet o jugando. Bueno, sí, eso también. Siento que para nosotros, bueno. O las canchas, hermano. O las canchas, pero bueno. No, las canchas también pasan en cosas horribles. No, por eso te iba a decir, te iba a decir. Sí, no, como batallas de gallos, por ejemplo. ¡Guau! Pero de gallos, gallos, o de gallos que rapean. Que rapean, me refiero a... Ah, no, yo pensé que eran gallos, gallos. No, el chiste... Yo estoy ahorita en mi barrio, yo estoy ahorita en mis calles de arena. El chiste hubiese sido, a veces hay cosas terribles, como batallas de Red Bull. Ah, ok, claro. Capaz ahí hubiese entrado. Pero ahora que lo pienso, también eso, muchos de los panas que hacían estas quedadas en Cyber, era gente que estaba capaz que, si no estaban ahí, estaban... O sea, era mejor que estuviesen metidos jugando con Terestradio TV, o sea, disparando virtualmente... Sí, 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 entiendo perfectamente, entiendo perfectamente. A que estuviesen expuestos a otras cosas. Creo que lo más peligroso de ese Cyber en ese momento era que el dueño tenía la misma edad que yo. O sea, era como que era en su casa, que el papá les compró, como que el papá les dijo, no, ustedes pueden emprender. Ay, ¿qué quieren? No, yo, unas computadoras, un Cyber, y vos decías, yo las instalo. El chavo sabía mucho de su... Era un tecnológico. Y, bueno, me agarró el garaje, lo que Puzz lo transformó en una... Y era él el que atendía eso. Entonces era como que muy permisivo, a veces, bueno, estaban esas de 24 hasta 48 horas, que pasaba lo de... Capaz otro muchacho sabía que el niñito se llevaba la plata del recao de olla, del almuerzo, de lo que tal, porque era una familia que vivía el día a día. Y le decía, venga, loco, no. Ah, el mismo chamo le decía. El mismo chamo. Ya después de que le rompieron, le partieron la cabeza... Claro, cuando agarró. Él decía, ajá, ¿y esa plata? No quiero que venga tu mamá. No, 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 yo te doy tranquilo, ¿qué tal? Pues no te doy más computadora, ¿qué tal? Y el muchachito, bueno, después terminó cuidando el carro. Bueno, pues consiguió algo para sacar para el vicio. Claro, pero cuidaba el carro en una autopista, pero bueno. ¿Sabes qué? Yo como niño caraqueño siempre me sorprendía cuando iba al interior y era... Toda la variedad de negocios en casas que había. Como que, no, vamos a comprar unos helados. Y era ahí una casa y había una puerta así y había una bodega. Pero es que esos eran los abastos de las zonas como más... Yo vivía en Caracas casi que en el centro. O sea, como que eso no... Primero no existían las casas. Claro, claro. Y después todo este mundillo de abasto en casa para mí era como una aventura. Claro, en una casa, allá en el barrio, en mi cuadra, en una casa vendían. Tetas, era exclusivo de Tetas. Y en la esquina era exclusivo de Cepillado. Ok. Y más adelante era exclusivo de kioscos. O sea, chuchería, dulce, refresco, malta, lo que tal. Después la otra calle era la Lotería, que ese era como el kiosco de los viejos. Porque a todo el mundo le gustaba jugar su numerito, su triple, su tal, su animalito, su tal. Y era como que había... No sé, era como un centro comercial muy disperso. Un centro comercial horizontal. Es que así eran los centros de las ciudades pequeñas. Sí. El centro comercial es ir al centro. Claro, claro. Y lo más cercano ahí, que nosotros teníamos, era un centro comercial, pero eso vino muchos años después. Entonces, yo estoy vendiendo como si estuviese viviendo en un monte. Y no, no vivía en un monte. Vivía, pero sí, era muy pintoresco. Sí, no, pero tienen... Eso siempre me llamaba la atención, de las urbanizaciones y tal. Y que a veces entrabas a la sala de la casa. Claro. Entrabas a la sala de la casa, había un viejo ahí con una gaceta hípica. Había un altar. Eso me gustaba. Un altar. Había un altar con un muerto, porque a los muertos les tienen las fotos, las veces. Ah, ese había un muerto. O sea, había un muerto literalmente. Ellos nunca paraban de vender. Las salas velatorias eran en Mérida, por lo menos en esa parte del centro de Belén y eso, eran en la casa, pues. Ah, sí, velorio de pueblo. Esa es una experiencia. Esa es una experiencia. Aquí en Argentina no... Aquí no se muere la gente. Para empezar, son inmortales. Son inmortales. Pregúntale a Estrónico. Se retiran allá en Ushuaia para allá por allá. Se disuelven en la tierra al fuego. Van en partículas. Llegó mi momento y se vuelve en nieve. Y se vuelve en nieve. No, marico, Belorio. Belorio de pueblo. Siempre que me tocaba, siempre era una experiencia. Siempre era una locura. Una vez que fuimos al Belorio, nos quedamos en casa de una prima. Nos paran como a las 6 de la mañana. Y que, muchachos, vengan para que vean esto y tal. Y yo, ah, bueno. ¿Qué vamos a ver? No, ¿cómo matan a un cochino? Y yo, uy, buenísimo. Todo ese divertidísimo. Así, además, cepillándome los dientes en el patio. Toda la experiencia. 8 años, 9. Así, de repente, bueno, vamos a ver la vaina. Veo que están persiguiendo al cochino. Y yo, uy, buenísimo. Y de repente llega alguien con un palo así. ¡Pah! Ok, y se acabó la infancia. El final de la inocencia. Pero además no me podía ir. Era viendo todo, todo cada vez más. O sea, todo artesanal, pues. Era ahí en el pueblo. Viendo como, de repente, un pote así con una sangre. Y eso, no, una morcilla, una cosa. Y yo, ok, 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 ok. Y en la noche el rezo. Ajá, ajá. Y en la noche el rezo. Qué loco, sí. Entonces, 9 años. Entonces, tómate esto. Un ron de una vez. Pero, ¿qué pasó aquí? También, ¿dónde están mis padres? ¿Sabes qué? Qué hermoso. No, no, no. Un escapulario, una mano. Es una locura. Bueno, la primera vez que yo vi un nude en vivo. Ok. Fue un velorio. Fue un velorio. Ya, pero cuando dices un nude en vivo. No, es que no quiero que nos demoneticen la mierda. Ok, ok. Una, una, ok. Sí, no, que no encontré. Pero ya, solo mi pregunta. Una exposición carnal. Una exposición carnal, exacto. Una exposición carnal. Ok, ahí iba. Porque un nude en vivo puede ser que yo te muestre un nude así. Sí, no, pero era aquellos tiempos que no sonó existido. Claro, claro. O sea, que salía, salía, salía a comer. Era complicadísimo. Espera. Espera un momento que te voy a enseñar algo. Ya va, ya va. Mira. Faltan todavía las otras. Sí, sí, sí. Dame chance, dame chance. No, pero... Sí, fue un velorio. Fue un velorio. Yo, mi abuela estaba como rezando y me dice, me dice, anda a búscame en el cuarto con el otro rosario, que este rosario no es. No sé por qué, ese rosario no era. Era, quería el sincrónico. Como que tenía el quibajo, porque no sé. No, quería el rosario plus, el rosario. Que ya, y yo... El bueno quería. La situación de... Ese no me está dando, este no me está llegando. Sí, este no... No tiene bendiciones, no tiene bendiciones. Los Ave María salen lentos aquí. Y salgo yo, y voy corriendo al cuarto, y abro la puerta, y está la hija del muerto. No. Chamo, y yo que... Viva. Sí, viva. Muy viva, por cierto. Era una pregunta válida. Muy viva a pesar del frío. Y yo que... Y cerré, y nada, yo bajé y le dije, abuela, no conseguí el rosario. Pero conseguí mi sexualidad. Pero pues, ¿estás segura, abuela, que homosexual no soy? No soy. O sea, eso fue el pesar. Reza por eso. Sí, a partir de ahí no sé. Ojo, que no hay nada de malo que no la haya encontrado. Pero bueno. No, eso fue yo. Mierda. Muy bien. No se me olvida. O sea, es como que... No, es que es impresionante. Es impresionante como mi disco duro todavía tiene como un mega, porque ya se borró esa... No, esa la tomada. Aparte esa foto la tomaste en muy baja resolución. Sí, tenía tres megapíxeles. Claro, che. Y el recuerdo del... Y fue como que... Y que no... O sea, fue raro porque fue tan rápido que a ella no le dio tiempo ni a hacer así ni nada. Claro, claro. Y para mí fueron como 20 segundos. Y no, eso fueron como 3, 4. Sí, sí fue ahí, pero la adrenalina te... Ah, marico, qué loco. Y después como un huevón... Tíralo con tu mano y tíralo con tu mano y tíralo con tu mano y tíralo con tu mano. Ah, tenías que limpiarse... Este, no, pero eso pasaba mucho también en Velorio del Pueblo. Mucha gente en una sola casa. Mucha gente en una sola casa. Abre una puerta que no es, descubre un secreto familiar. Qué bueno es que aquí, en el show de los tres, me cuesta, me cuesta. ¿Vieron que la pila, la pila de gripe, la pila de gripe tiene una duración? Hoy es el show de los 2,7. Y me tomé el tecito que en verdad me calentó. Y reviviste, ¿verdad? Sí, sí, gracias a Nescafé. O sea, me avivó unas cosas y me mató otras. O sea, me siento un poquito mejor, pero a la vez me siento completamente apagado. Eres como esa víctima que tiene un encuentro sexual con una sexotrabajadora que se toma dos pastillas de viagra y muere. O sea, pero qué voy a decir. Sí, si lo quieres poner así, yo creo que... Mira, no lo había visto. Ahora que me lo dice, tomar mate cocido es exactamente lo mismo. Te revivió unas cosas, pero después... Te quitó otras. Te quitó... Me quitó, sí, sí, exacto. ¿Sabes que revive bastante a la gente? Pero que revive cada vez que comparte, en cierta manera le da más vida al episodio, al podcast y a nosotros, que al igual que Marty McFly, cuando nos olvidan nosotros nos morimos un poquito. Sí, pero incluso si quieres revitalizar más... Ay, sí, sí, es así. Está el Patreon. En el Patreon está... Es que no se olvida cómo se le pasa a Marty McFly. Contenido exclusivo todos los jueves, hay unos episodios en directo. Pedacitos de los shows de stand-up, hay de todo, le estamos poniendo mucho cariñito ahí, así que... Y nada, exacto. Y nos queremos... De verdad, yo los quiero burdas. Son una comunidad que hasta ahora... Son muy cuchis. Son muy cuchis. No me ha dejado nada que desear más que más compartidos. Sí, sí, sí. Esto es lo que deseo. Pero igual, ojo, no están obligados. No, pero... Pero sus conciencias son libres de interpretar. Así que... Alberto está durmiendo. Alberto sí. No, es que... Mira, no lo mencionamos al principio, coño. Alberto Valle está aquí ayudando. Alberto Valle, que está con un gorrito como yo. Sí, está un gorritico. Estamos aquí en Latin BM, que este estudio, bueno, también es producto de la ayuda que estamos obteniendo de la gente. De Patreon.com. No, Loncho. Aquí va a salir el no signal. A partir de que pasamos... O sea, yo me muero de gripe, Loncho de risa y César de... De soledad. No, si estamos aquí los loros. Como los loros, exacto. Mira. ¿Los loros se mueren de soledad o eran los pericos, los canarios? Los periquitos, los periquitos. Es verdad. Y me parece un muy buen título también para una autobiografía o un libro. Los periquitos se mueren de soledad. Ahora los periqueros. No se mueren de otra cosa, compadre. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Esto fue el episodio del show de los tres nuevos. Y recuerden, más vale, guerra avisada es porque tiene Twitter. Claro que sí. Turu, turu, turu. T gosto. T groo, turu. ¡Gracias!